Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo Salmo 126, Salmo 126. Cuando Jehová hiciera tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se echa en chira de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces se dirán entre las gentes, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocios y cegarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Más volverá a venir con regocio, trayendo sus caballi... cabi... cabichas. Amén. Gracias a todos ustedes por estar conmigo esta noche. Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Por favor, si no se han suscrito, háganlo ahora. Denme un dedito hacia arriba, compartan, comenten. Denlegan a la campanita por notificaciones. Síganme a un Instagram y... Chiro, baby. Me parece que lo veo. Bye.